Si conoces una situación de maltrato o crueldad que afecte a los animales, podés denunciarla. Quedate en este Buena Data Modo Legal para conocer las alternativas. Lo primero que tenés que saber es que existe la Ley Nacional 14.346 que establece penas para las personas que cometan actos de crueldad o que maltraten a los animalitos. Ten en cuenta que el maltrato implica no alimentarlos bien, estimularlos con elementos que les causen dolor, por ejemplo un látigo, hacerlos trabajar muchas horas sin descanso o cuando no tengan un buen estado físico, estimularlos con drogas sin fines terapéuticos, usarlos para llevar vehículos muy pesados. Por otra parte, ser cruel con los animales es hacerles cortes estando vivo o, por ejemplo, cortarles alguna parte del cuerpo, hacer experimentos con ellos y también abandonarlos, organizar peleas, lastimarlos o matarlos. Si alguna persona comete alguno de estos actos, incurre en un delito penado de 15 días a un año de prisión. Estos casos los podés denunciar de forma gratuita según el lugar donde vivas. Puede ser la comisaría más cercana a donde ocurrió el hecho, una fiscalía o un juzgado de instrucción. Atentí, que las organizaciones protectoras de animales no pueden recibir denuncias, pero sí vos le podés informar de estos hechos. Cuando el maltrato ocurre en la vía pública, podés llamar al 911. Y si sucede en la Ciudad de Buenos Aires, también podés llamar a este número. 0800-333-47-225 Que es el teléfono del Ministerio Público Fiscal, porteño, y que atiende las 24 horas del día. Si el hecho sucede en una casa, en un galpón, en una quinta, no entres, por una cuestión de seguridad. Identifica el lugar con la dirección y a las personas involucradas para poder llamar al 911. A veces surgen dudas sobre si se puede circular con carros tirados por caballos. La respuesta va a depender de cada lugar. En general, la atracción a sangre animal está permitida en zonas rurales, pero no en zonas urbanas. En la Ciudad de Buenos Aires está prohibida y la podés denunciar en el Ministerio Público Fiscal, porteño. Ahora que sabes cómo actuar ante casos de maltrato hacia animales, ¿qué harías si se presenta una situación así? Te leo en comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!